No, no Es que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz Está todo perdido, si quema mi fuego en la piel Cuando digo tu nombre Es que no todo acabó, que el amor sigue aquí Que esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder, lo que siento no es Que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor si no estás y te vas Y no regresas nunca más Y aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que me acuerdo de cada detalle de ti Es mi único sueño el hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor si aún estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor si no estás y te vas Y no regresas Y no regresas nunca más Y aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor si no estás y te vas Y no regresas Y no regresas nunca más Y aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón